El maestro Miquel Arriola Fue un mes muy positivo para el Seguro Social Sobre todo en términos del empleo Porque es un mes récord en el que se generaron 136 mil empleos Según los registros del IMSS El mejor septiembre desde que se tiene registro hace mucho tiempo Miquel, muchas gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes Muy buenas tardes Pepe, pues como tú bien lo indicas El dato de empleo del mes de septiembre Pues confirma que la administración del presidente Peña Nieto Es la administración del empleo Se superó una meta que nadie había obtenido Que es la de generar más de 3 millones de empleos En 4 años 10 meses Estamos hablando de un récord que ni siquiera se había obtenido En administraciones de 6 años En sexenios totales Que en el mes de septiembre Con 136 mil empleos Se pudo obtener el septiembre más grande En los últimos, digamos, desde 97 Este es el cuarto de septiembre Más alto Siendo los últimos 2 septiembres de esta administración También los más altos de la historia Este es el cuarto mejor septiembre El que se tenga registro Y si lo vemos Enero-septiembre El empleo creció 812 mil empleos Esto tiene También el rasgo De ser El periodo Enero-septiembre Más alto de la historia Y obviamente Pero son números, Miquel Son números sin duda significativos Pero ¿Qué hay detrás de esos números? ¿Qué es lo que creo la gente quisiera saber? Sin duda, Pepe Mira, primero decir que Estos 3.133.000 nuevos empleos El 86% de los mismos Son permanentes Cuando en la administración pasada Era solamente el 66% El presidente Peña se comprometió Desde la reforma laboral A generar condiciones Para que el empleo Subiera en términos De número Pero también que fuera De más calidad Y el empleo temporal Y el empleo permanente Pues sugieren Que en lo permanente Pues tenemos una mejor calidad Lo segundo Solamente el 1% Pepe Del empleo Es empleo de abajo De un salario mínimo Perdón De un salario mínimo Y el 54% De este nuevo empleo Es empleo De entre 2 salarios Y 4 El segmento Que más creció En estos últimos 4 años 10 meses Es el segmento De los salarios De 6 a 8 Creció 21% Cuando la administración Pasada Creció 11% Otro dato Me parece que relevante Es que en esta administración Se han generado 106 mil nuevos patrones Estamos a punto De llegar al millón De patrones Cuando la administración Pasada Se habían generado 11 mil patrones Solamente Ese es un poco El dato Otros dos datos Muy relevantes Para la población Es que el 42% El nuevo empleo Tiene que ver Con el empleo De mujeres Y el 30% Del nuevo empleo Tiene que ver Con el empleo De jóvenes Deciste también Que no ha perdido Poder El empleo En estos 4 años 10 meses Que se ha Recuperado En 3% En términos reales El propio empleo Que lo que vemos También en perspectiva Es que Solamente por la reforma Energética Que ha traído En modalidades 80 mil millones De dólares De nueva inversión Se van a generar 2.5 millones De empleos Nuevos De aquí al 2025 Aquí me estás diciendo Con toda claridad Que esto es Resultado pues De que están empezando A funcionar Las reformas Estructurales Tú mencionas Por ejemplo La energética Pero también Ha funcionado En el seguro social Los nuevos sistemas Los nuevos esquemas De simplificación En fin De digitalización De supervisión Y fiscalización Para evitar Conductas irregulares En fin Tienes toda la razón Pero primero En lo amigable Hemos reducido En 80% El número De trámites Presenciales Para los patrones Y segundo Hemos auditado Mejor Las bases Del pago De cuotas Sobre patronales Y el pago De impuestos Con el SAT Tenemos una sola Base de datos Y esa vieja práctica Donde se declaraban Empleos De un salario Y se deducían Por otro lado Empleos De más De un salario Está terminando Porque estamos auditando Juntos Solamente El año pasado Pudimos Resaudar 4.500 millones De pesos Adicionales Precisamente Por esas diferencias Y lo que estamos Haciendo Yo creo que son Dos cosas Generando Mucho mejores Niveles De equidad En el empleo Y también Combatiendo La competencia Desleal Entre empresas Que preferían No necesariamente Generar Salarios De lo que Realmente Pagaban Y acreditaban O deducían Pues Esos Salarios Para su impuesto Sobre la renta También decir Pepe Que Generar más Empleo Implica Que bajen Los índices De Desocupación Estamos Según el INEGI En la tasa Más baja De desocupación De los últimos Veinticinco años Tres punto Tres por ciento Y segundo Que un indicador Que no dejaba De crecer En la economía Que era la tasa De informalidad A partir de dos mil Trece Empezó a bajar Sesenta por ciento De informalidad En dos mil Trece Al De Al segundo Semestre Del dos mil Diecisiete Tenemos una tasa De cincuenta y seis Punto siete Por ciento Lo relevante De esto es que En vez de seguir Subiendo Se estacionó Y empezó a bajar Uno de los indicadores Más importantes Para la economía Mexicana Que es el combate A la economía Informal Ahora Todo esto es Bien interesante Pero La pregunta es El déficit financiero Del seguro social El tema De las pensiones Que es una bola De nieve ¿Cómo se ha venido Manejando? ¿Cómo ha mejorado La situación Si es que ha mejorado O se mantiene Estable? Dos mil dieciséis Después de Treinta y cinco años Fue el primer año Con superávit Seis mil cuatrocientos Millones de pesos El presidente Peña Nieto Recibió el IMSS Quebrado Técnicamente Un déficit De más o menos De veinticinco mil Millones de pesos Una perspectiva De finanzas Al dos mil catorce El presidente Está entregando Un IMSS Con perspectiva De finanzas Al dos mil veintiuno Dos mil veintiuno Esperemos Anunciar este año Y eso tiene que ver Mucho Con el incremento En la recaudación Recaudamos Ciento veinticinco mil Millones de pesos En dos mil doce Por nuevo empleo Estamos recaudando Doscientos sesenta y cinco mil Veinte por ciento Más En términos reales Pepe Lo que habla Es que también El IMSS Ha sido uno De los principales Beneficiados De esta generación De empleo El IMSS No solamente Sin duda También su derecho A bien sea Que hoy Haciendo ya A setenta y cinco Millones de mexicanos Y estamos a punto De llegar también A los veinte millones De empleos formales En la economía Por este fenómeno De crecimiento Miquel Arriola Aprovechando que estás En la línea telefónica Hoy me entero Que el seguro social Ha comenzado Una nueva política De salud pública En una aplicación Que se llama Checate a distancia Esto ¿Cómo está operando A distancia? Yo sé que tú eres De los que votan Por la prevención Y no tanto Por la curación Es decir Es mejor prevenir Que lamentar Después una enfermedad ¿Cómo piensas Que va a operar Esta nueva aplicación De checate a distancia Y cómo va a estar Disponible Para los derechohabientes Por cierto Sin duda Pero es que bueno Que más la pregunta Mira Hoy El 50% De la mortalidad En México Se debe a Dos enfermedades Diabetes Y enfermedades Cardiovasculares Principalmente Hipertensión El gran problema Es que las detectamos A destiempo Lo que ayer Pusimos A la orden De la gente Es Una calculadora De riesgo Para que cualquiera Desde su teléfono Inteligente Su teléfono celular Baje esa aplicación Indigital Responda nueve preguntas Y se entere Veinticinco años Antes del Que el padecimiento Genere ya Sus efectos Catastróficos Si tiene riesgo De ser hipertenso O ser diabético Inmediatamente Después de eso Pepe La propia aplicación Digital Le ofrece Una cita En el seguro social Programada De manera digital Para que la tenga El día de mañana Pasado mañana Cuando quiera El derechohabiente Estamos ciertos Ya con números duros Que En un piloto En el estado Nuevo León Ya 30 mil personas Han utilizado Esta calculadora Lo triste Lo triste es que Casi la mitad Son de riesgo alto En hipertensión En hipertensión Y lo feliz Es que esas personas Se entregaron Mucho antes Para controlarse Para que En el futuro No lleguen por urgencias Al seguro social Y no sean sometidas A una intervención O a intervenciones Posteriores Y hospitalizadas Claro Pero lo feliz También es que La institución Puede calcular Financieramente Las necesidades De salud De la población Que atiende A la derechohabiencia Y tomar las precauciones Financieras debidas Las dos cosas Van Digamos Matrimoniadas Sin duda Pepe Con el ejemplo De que Si controlamos A un prediabético Le podemos ganar 30% De años de vida Y también Nosotros Podemos fondear Eso con 120 pesos Al año Si ese prediabético Se vuelve diabético Y no lo conocemos Hasta que tiene Inficiencia renal Vamos a tener Que invertirle 420 mil pesos Al año Y además Va a tener Una sobrevida De 5 años En ausencia De un trasplante Entonces Tenemos que virar De lo curativo A lo preventivo Y estas Soluciones inteligentes Son el camino A seguir Y es lo que ofrece El IMSS A 75 millones De mexicanos Que puedan bajar Esta aplicación Que hoy Ya ha sido Descargada Por 2 millones De mexicanos Se llama CHKT CHKT La buscamos En los proveedores De las tiendas Pobre Internet Es gratuita Obviamente Es gratuita Y es una Solución Que viene Ya cargada En La aplicación Digital Que está Ya A la vez Entre todos De su avión Y que puede Ser utilizada De inmediato Pues muchas gracias Miquel Arreola Por tu tiempo Y esta explicación Que seguro Va a ser muy útil Para muchos mexicanos Te lo aprecio mucho Y te mando un abrazo Muy buena noche Muy fuerte para ti también Con afecto Buenas noches Miquel Arreola Maestro Miquel Arreola Director General Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Chécate Más vale prevenir Más vale prevenir